Hola. ¿Se puede saber qué está haciendo usted aquí? Pistonudo, mi propio Terminator. Terminator, ¿eres gilipollas? No, 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 no. Tienes que escuchar la forma de hablar de la gente. No puedes ir por ahí mezclando petacetas, Coca-Cola y Baileys. Eso lo he deducido yo solo. Eres un normal, tío. Te lo dice tu amigo y vecino. Spiderman. Tranqui, tío. Hay cientos de combinaciones. ¡Jo! ¡De puta madre! No sé. Ahora tenemos a Skynet por los huevos, ¿verdad? ¿Nos podemos ir a dormir si ya no hacemos falta? No, problema. Vale. Hasta mañana. Sayonada, baby.